Bien, entonces ahora vamos a consolidar de todo lo que los compañeros han expuesto. Vamos a ver qué y cuánto habían investigado ellos acerca de este vanguardismo que surge en Europa. Después de la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver. El propósito, ya lo habíamos indicado, las características del vanguardismo en Hispanoamérica y el Perú. Vanguardismo es un término que se utiliza para identificar a un conjunto de movimientos artísticos literarios que surgieron en Europa. ¿No? Que surgieron en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Entonces surgen las primeras décadas del siglo XX. ¿Ya? Ese es el vanguardismo. Se va a anteceder a las demás literaturas que van a aparecer. ¿Y cómo se desarrolla esta escuela literaria? Bien. Surge en España. Después de la Primera Guerra Mundial. Los países sufren un gran desquebrajamiento porque saben que la Primera Guerra Mundial fue pues una conflagración mundial que se dio entre 1914 a 1919. ¿No? Y esta Primera Guerra Mundial pues trajo como consecuencia la primera potencia del mundo capitalista a Estados Unidos. Y eso ustedes lo deben de saber por historia. Una nueva potencia. La Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, fue una conflagración que no solamente se formó una triple alianza y una triple entente, sino que también se dieron ahí enfrentamientos bélicos con grandes barcos, inclusive con gases tóxicos, ¿no? Que se empleó para ello. Eso era lo que sucedía a nivel de Europa, a nivel del mundo. Porque una guerra mundial pues afectaba a Perú también, que no participó, no, también afectaba al Perú. Somos un país subdesarrollado. Eso sucedía a nivel mundial, ¿cierto? En la parte de Europa. Pero ¿qué sucedía en nuestro país? En nuestro país nos ubicamos en una línea de tiempo, nos ubicamos en el Onsenio de Leguía. Antes del Onsenio de Leguía tenemos una república aristocrática, ¿no? ¿Qué era una república aristocrática? Aquella en que iba a ser gobernada por un grupo de 40 familias, económicamente bien, con sus haciendas, gente de dinero que llegaba al poder por el dinero. Eso es lo que antecede al Onsenio de Leguía, ¿no? Cuando hablamos de esa república aristocrática. Por eso habían las familias de los Prados, de los Pardos, que eran dueños de las grandes haciendas azucareras. Bien. Surge ese Onsenio de Leguía. ¿Qué quiere decir? De 1919 a 1930, 11 años no va a gobernar este señor, ¿no? Bernandino Leguía, que no fue un militar, sino fue un civil, ¿ya? Pero con un estilo de un gobierno dictatorial, populista. ¿Por qué populista? Porque le daba al pueblo, pero no para que lo merecía, sino para que no lo tenga en contra, ¿no? Y el pueblo se emocionaba con eso. Pero también, en su momento, hay historiadores que lo señalan también como un gobierno corrupto, ¿no? Y vas a ver por qué eso lo debes de haber visto en historia. ¿Por qué corrupto? Porque se basó en un desarrollo capitalista. Nosotros, como países subdesarrollados, estamos pidiendo siempre plata, préstamos, y en este caso, y en esta situación, se pedía préstamos, ¿a quién? A Estados Unidos. Y él, entonces, ¿qué hizo? Embellecer toda la ciudad de Lima, por eso esa creación del Palacio de Gobierno, del Palacio Municipal, ¿no? ¿Para qué? Para que los norteamericanos vengan a invertir aquí al país, ¿no? Pero también con su gobierno, con su gobierno de él, se perdió Arica. Y se perdió parte del trapecio amazónico, ¿no? Por eso se dice, y muchos historiadores lo sitúan como un gobierno corrupto. ¿Por qué? Porque ignoró los derechos del pueblo, los explotó, con todos sus impuestos obligatorios a pagar, ¿no? Entonces, ese fue el onceño de Leguía. Y ante ello, ¿quién aparece en el escenario político? Y eso lo saben por historia. Va a aparecer el APRA. Un partido comunista de Víctor Raúl, Haya de la Torre, ¿no? Y José Carlos, María Tegui. Entonces, eso es muy importante saber el contexto histórico, lo que se vivía en el mundo y lo que se vivía en nuestro país. Característica. Nuestro compañero nos indicó cinco características. Una actitud crítica ante el pasado. Se va a regir de los principios, ¿no? Estéticos del pasado. Un lenguaje poético, original, o sea, una expresión libre, ¿no? Una manera de presentar la literatura de ese momento. Porque para eso tenemos que entender el contexto histórico, para saber las características y saber qué es lo que ellos, en qué se van a inspirar. Un verso-librismo, donde hay una prosa regular, pero la rima y las métricas no existen. Desaparición de todo lo anecdótico. Las historias casi desaparecen, ¿no? Y búsqueda de nuevos temas. Esos cambios a lo social, a lo filosófico, ¿no? A todo lo que es adelanto de la época. Por eso que hay mucha sátira como característica, ¿no? Bien, ¿qué géneros literarios va a emplear esta literatura vanguardista? Tenemos la narrativa. En las narraciones vanguardistas, ¿no? No existe un narrador omnisciente, un monólogo en que el personaje va a expresar su pensamiento. Entonces, no hay ese narrador omnisciente. ¿Por qué se le dice omnisciente? Porque sabe todo, se ha adentrado tanto en el personaje que se lo sabe así. ¿Cómo va a actuar ese personaje? Acá no va a existir eso, solo un monólogo, ¿no? Bueno, concebido como una línea proyectada hacia el futuro. Los personajes pueden saltar al pasado para recordar o ir al futuro para imaginarlo. O sea, hay una ruptura en el tiempo, ¿no? Diversidad de narradores. Por eso no va a existir un narrador omnisciente. En la perspectiva de la cual habla quien narra, una focalización. El fluir de la conciencia, una técnica narrativa que va a reproducir todos los mecanismos del pensamiento en el texto, pero mezclando su mundo exterior y su mundo interior. Si te das cuenta, hay un desorden total, ¿no? La escritura automática. Este tipo de escritura consiste en tomar el lápiz y empezar a escribir, dejando que todo fluya, sin poner trabas de tipo lógico. Eso es lo que va a caracterizar a esta literatura. En el género dramático... ¿Me puedo hacer una pestaña, por favor? Ya. ¿Bien? Sí, mis ya, ahora sí, gracias. En el género dramático vamos a ver que este género va a ser... No quiero, baja, quiero, ¿no? A ver, en el género dramático vamos a ver que este género va a ser el pionero de las vanguardias. En el campo del teatro iban dirigidas a forma de representación. Los gestos, los movimientos de los actores, el decorado, las danzas, todo va a ocupar un lugar en este tipo de dramática, ¿ya? Todo eso va a ocupar un lugar. Si tú ves, no hay un orden, ¿no? No hay un orden lineal, como lo escriben y critican otros literatos, ¿no? No hay un orden lineal, no hay un orden plano. En la lírica va a profundizar en el aspecto cuando habla acerca de los ismos, ¿no? Cuando habla acerca de los ismos. Bien, ¿cuáles son sus representantes? Nos habían... Ahí, bueno, los que no han llegado, tenían a César Vallejo, por ejemplo, como lo indicó sus compañeros de ustedes, nació en Santiago de Chuco, en la Universidad de Trujillo, estudió Derecho y Letras. En 1918 pierde a su madre en Lima y se dedica plenamente a lo que es la literatura, alternando la docencia y el periodismo. Producto de la miseria se resquebraja su salud y muere en París. ¿No? Obras literarias. Tenemos la poesía Los Heraldos Negros, tienen Trilce, España aparta de mi este cáliz y poemas humanos. En la narrativa tienes el Tujuteno y tienes esa famosa obra de Paco Yunque. En ensayo en Rusia en 1931, El Arte y la Revolución, contra el secreto profesional. Entonces, hasta ahí tienes todo lo que es de César Vallejo con sus características, ¿no? Trilce es la máxima muestra de revolución verbal, de rechazo a las normas y de una libertad creativa. Trilce. La poesía de Vallejo tiene rasgos modernistas, ¿ya? Vallejo va a abordar temas como el destino, el dolor y la muerte. Sus poemas humanos sintetizan el dolor, el sufrimiento, la necesidad de la solidaridad. España aparta de mi este cáliz es un canto épico. Bien, entonces es lo que nos hemos desarrollado, ¿no? De César Vallejo. Ahora vamos a ver Martín Adán. Martín Adán, su verdadero nombre, Rafael de la Fuente Benavides, autor, como lo dijeron, de la Casa de Cartón, considerado como un antinovela, ¿no? En la revista Amauta publicó un conjunto de poemas vanguardistas. Esos poemas libres, sin rima, sin licencias métricas, ¿no? Es común en ella la metáfora, ¿no? Insólita y el uso de un lenguaje renovado. Un lenguaje para ellos, un lenguaje de cambio. Sus obras literarias, también ha escrito La Rosa de la Espinela, La Mano de Sacida y La Piedra, absoluta. Son sus obras literarias, ¿no? Pablo Neruda, del cual nos habló Rocío, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Y los versos de su obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada, son leídos especialmente por adolescentes y jóvenes. Él viajó a diferentes países ejerciendo la diplomacia. Muere poco después de la caída del presidente Salvador Allende, que era su amigo. Sus obras literarias, después de la ya indicada, escribió también Crespo Culario, Tercera Residencia, Residencia en la Tierra, Canto General, Odas Elementales, entre otras. ¿Qué características presentaban sus obras de Pablo Neruda? Eran de gran sensibilidad, lo que le permite inspirarse en las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Es un lenguaje poético de alto nivel, y es el canto del amor. Un poeta épico, cuando se trata de reflejar la historia y la geografía de América. Entonces, esas son características de sus obras de Pablo Neruda. Bien, entonces, esto es haciendo un recuento de todo lo que los compañeros investigaron, pero los poetas vanguardistas también sobresalen porque hacen uso de sus versos gráficos. Y en sus versos gráficos tienen los famosos caligramas, ¿no? Entonces, eso también es una característica de los poetas vanguardistas, ¿no? Por ello se caracterizan. Bien, entonces, eso ha sido la literatura vanguardista, que manda anteceder a las otras literaturas y que va al cambio. Pero va a un cambio de una literatura más desordenada, donde no hay un orden lineal, ¿no? Usa un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, ¿no? Donde tus versos en sus líricas son libres, donde su narración puede comenzar al final y terminar en el principio, donde no hay un narrador omnisciente. Esas son las diferencias con el resto de las literaturas que ustedes han venido desarrollando. Porque una pregunta para el examen puede ser, no se trabajó en un orden lineal, pero se representó la lírica a través de gráficos. ¿De qué literatura me está hablando? Y te puedo colocar la literatura vanguardista, el posmodernismo, el modernismo. Me puedo, me puedo, hasta te puedo colocar el realismo. Y entonces tú tienes que saber diferenciar. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a decir? Es la literatura vanguardista, donde no hay un orden, un lenguaje sencillo, donde se dice un cambio, pero un cambio o un desorden, tanto en lo narrativo como en lo lírico, ¿cierto? Ahora te puedo, inclusive, coloco una otra pregunta X. Puede ser. Los Heraldos Negros es una obra, escucha, es una obra narrativa de César Vallejo, ¿verdadero o falso? Falso. No, sí, verdadero, verdadero. A ver, Zulami, ¿verdadero o falso? Verdadero. El gobernamiento. A ver, ¿otra respuesta? No me acuerdo, no me acuerdo. Vuelvo a indicar. Es poesía. Ya, y si es una poesía, ¿qué cosa es? Mira. Narrativa, narrativa. A ver, a ver, ¿otra respuesta? Es nota, el que me contesta es con nota, por si acaso. Es una poesía. Es una poesía, perfecto. Pero, ¿a qué género pertenece? Lírico. 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 Bien, es un género lírico. Por eso tienen que tener mucho cuidado. Una de las obras narrativas de César Vallejo es Paco Yunque. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, verdadero. A ver, ¿por qué dices verdadero, Fernando? Porque la hizo, mis. ¿Ah? ¿Por qué es verdadero, Fernando? Porque, sí, mis, porque es verdadero. No, esa no es una respuesta. Tu examen puede indicarte que tú indiques por qué dices que es verdadero. Entonces, tú tienes que responder. Que hemos olvidado de literatura, mis, pero a partir de ahora sí voy a estar. Tienes que ubicarte y decir, es una obra, entonces no pertenece a un género lírico, tampoco dramático, sino es un texto, una obra narrativa, que pertenece al género narrativo. Bien, entonces vamos a empezar con nuestras evaluaciones, ¿ya? Bien, a ver, Beltrán, ¿cuál es el concepto para usted, su concepto de usted, del vanguardismo? ¿Qué es el vanguardismo? Es un tipo de literatura libre que puede desarrollarse de forma narrativa, dramática, y puede dejar que los escritores se liberen, utilizando sus sentimientos, sin que puedan ser, ¿cómo se dice?, criticados por ello. Muy bien, ese es su concepto de usted. Espejo, indíqueme las características del vanguardismo. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Cómo es esto? Las características... Ni... Así como en verso, el librismo. Ya, ¿qué más? Nada más. ¿Qué más? Ay, ya. Verso, el librismo, otra desaparición de lo anecdótico, búsqueda de nuevos temas, actitud crítica ante el pasado y lenguaje poético original e inusitado. A ver, Fernando. A ver, Fernando. A ver, caballero, los representantes del vanguardismo. Mis caballeros, ya no estoy aquí. A Fernando le dice. Fernando. Ah, a mí, a ver, no sé, los teclados, los teclados me escuchan, a ver, este, Fernando, ni siquiera estoy buscando eso, a ver, este, un ratito, Fernando, por favor, si me prestas atención y me escuchas, la, uno, la manera correcta es que debes estar bien ubicado, te veo tu cámara a ti de cabeza, no sé qué estás haciendo, Estás haciendo la vuelta al mundo, que no es la manera correcta, mira, se evalúa todo, todo se evalúa, entonces yo te pido que ya estás en cuarto y tienes que tener un poquito más de, ¿no? Ya eres todo un joven, entonces a ese nivel te tienes que comportar, porque el que tú estés dando la vuelta no estás en primaria, entonces, y estate atento porque son tus notas, ¿ya? Gracias. Ok, bien, Quirós, a ver, háblenos de uno de los representantes del Bancordrín. ¿Qué tal? Que, después de que ella muriera, él se dedicó a su carrera, pues, ¿no? Y alternaba entre la docencia y el periodismo. Ajá. Y que murió en París. Ya, a ver, mencione una. Y que una de sus, y que una de sus obras, la sobratrice, es la máxima muestra de revolución verbal. Muy bien, excelente. A ver, Gabriel. Gabriel Rosales, a ver. ¿Qué ha entendido acerca del vanguardismo? Ya, a ver, entendí que el vanguardismo es este, o sea, el vanguardismo es vanguardismo. Surgió en España, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, esta literatura, así como la mayoría de las literaturas, pues, ¿no? Surgen siempre, o sea, salen después, este, de una batalla, me he dado cuenta, ¿no? Ajá. Y también que, por eso la ponen, después de cada acontecimiento, pues, ¿no? Que ha pasado la población, este, siempre le ponen, este, un nombre, ¿no? En esta vez, por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Entonces, esta vez, por eso se llamó el vanguardismo. Ajá. Este, esto salió porque en el Perú se produjo, se produjo, en el Conceño de Leckia, de 1919 a 1930. Claro, ese es su contexto histórico. Eso sucedía en el Perú. Mientras tanto, ¿qué sucedía en Europa? En Europa, creo, o sea, los países, creo que, sufrieron una gran, un gran resquebrajimiento, ¿qué? ¿Cómo dice? Resquebrajamiento. Sí. Ya. ¿Qué acontecimiento se llevó a cabo? ¿Qué acontecimiento? Sí. En el contexto histórico, ¿qué acontecimiento se llevó a cabo mundialmente? ¿Qué acontecimiento se llevó a cabo mundialmente? Es así, no recuerdo, Míñez. La primera, la primera guerra mundial. La primera. Ah, ya, la, ahí así, la primera guerra mundial. Ya. ¿Te acuerdas de qué año a qué año se desarrolló la primera guerra mundial? No recuerdo. Ya. De 1914 a 1919. Nueve. Muy bien, Gabriel. Gracias. Gracias, Gabriel. Sanchez Zulami. A ver, háblos del contexto histórico del vanguardismo en el Perú. Ah, ya, se produce, eso me lo entendí muy bien, pero, bueno, lo leí ahí, que en las zonas de positiva se produce lo senio de Legia, 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 ya, en 1919 a 1930, con los partidos APRA y otros más. Ya. ¿Qué más? Y en el, en el orden mundial, ¿qué sucedía? ¿Quién pasó a ser la primera potencia? Allá, en el, allá, en el, en el, después de la guerra mundial, gran vetraña que había ganado la guerra. ¿Quién pasó a formar parte del capitalismo? No, no sé, no lo escuché ¿A quién el Perú le pide en préstitos cuando se necesita? Allá, a Estados Unidos A Estados Unidos Estados Unidos pasa a ser el primer país capitalista Después de la Primera Guerra Mundial Sí, con el dinero prestado se hizo el Palacio del Gobierno Y algo del municipal, Palacio Municipal Muy bien, excelente Bien Pablo Miranda Pablo Paredes No está, ¿no? Sebastián Porras Sebastián Porras Sebastián Porras Sebastián Porras ¿Qué significa para usted el vanguardismo? ¿Qué significa para usted el vanguardismo? Sebastián Porras Sebastián Porras Fabián Literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo X No, siglo XX quiero decir Especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial Ya, ¿y en qué año se desarrolló la Primera Guerra Mundial? En 1914, creo 1914 a 1918 Fabián Yaipen Sí, mis Ya A ver, Fabián Díganos que sabe de Pablo Neruda Y del poema que presentó, poema 20, que presentó Rocío ¿Cuál fue el mensaje de ese poema? Pablo Neruda ¿Y qué tema, de qué trata es su poema 20? Aya, Pablo Neruda Nació el 12 de julio de 1904 En Chile ¿Ya? ¿Qué más? Falleció en Santiago de Chile, el 23 de septiembre Algunos de sus libros más importantes Algunos de los libros que escribió fue Cien Sonetos de Amor Confieso que he vivido Veinte poemas de amor Ya ¿Y cuál es el tema del poema 20? ¿Cuál es el tema del poema 20? ¿Te acuerdas? No sé muy bien cuál es el tema De lo que Lo presentó tu compañera Rocío, ¿no? ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo Eso es todo A lo lejos alguien canta A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido Como para acercarla mi mirada la busca Mi corazón la busca Y ella no está conmigo De ahí, ¿qué puedes tú? ¿Qué puedes deducir? ¿Qué puedes inferir tú? ¿De qué trata? Me parece como si O sea, más o menos parece como si Él lo hubiera invitado a salir algo Y ella como que lo dejó plantado Ya Y también de que él amaba tanto De que O sea, como que decía, pues, ¿no? De que Así ¿Qué importa? Que me pasen las mejores cosas Si tú no estás acá conmigo Para poder disfrutarlas contigo Muy bien, Fabián Usted no ha asistido a la primera hora Y la clase son dos horas Y yo paso asistencia dos veces ¿Ya? Tengan en cuenta eso Porque así como Doy méritos A sus compañeros que están puntuales También hay desmérito Para aquellos que no Que no cumplen Llegan tarde O pierden una hora Y ingresan a la siguiente hora ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta siempre Altamirano, Lian Sí, mis Indícanos a ver Algunas características Usted del vanguardismo Sorge después de la Primera Guerra Mundial En España Que es a comienzos de Que es por el 1919 Y surge acá en Perú Con el ápera Las características del vanguardismo Son asistos críticas del pasado Y mayormente son poemas, ¿no? Y se expresa libremente Y son audacias Y también es dramática Bien ¿Sus representantes Puedes mencionar del vanguardismo? Pablo Neruda Ya Pablo Neruda César Vallejo Ya Oliverio Girondo Oswald de Andrade Y José Orteaga Ya ¿Cómo se llama el autor de La Casa de Cartón? A ver Martín Adán Martín Adán Tú lo sabes de La Casa de Papeles Perdón De La Casa de Cartón Bien Miren chicos Hoy hemos trabajado La literatura vanguardista Repasen por favor Sabemos que Debe de haber un examen No sabemos Todavía Pero tienen que ir repasando Porque De todo lo que hemos estado haciendo anteriormente De todo lo que Ustedes han estado por el juicio Haciendo ¿Recuerdan? Puedo poner una pregunta Por ejemplo Representante de la poesía moderna ¿Quién es? Clorinda Mato de Turner Manuel Prada Juan Ramón Jiménez O Ricardo Palma ¿Quién es El representante De la poesía moderna? Clorinda Mato de Turner ¿Es una poesía moderna? Manuel Prada Juan Ramón Jiménez O Ricardo Palma A ver Juan Ramón Jiménez Muy bien Zulami Juan Ramón Jiménez ¿Cómo se llamó ese Político escritor cubano? ¿Se acuerdan? Rubén Darío Jacinto Benavente José Martín José Martín José Martín ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el autor de María? José Jorge Isaac Jorge Isaac La obra Ñacatita ¿A qué clase de literatura pertenece? ¿A la literatura vanguardista? ¿A la literatura modernista? Sí, narrativa Es género narrativo ¿Vanguardista o a la literatura costumbrista? Vanguardismo O sea, recién acaban de ver Niacatita No, no, no Es el del ¿No es el autor? Modernista Modernista, ajá No No, no, no ¿Modernista? Costumbrista Costumbrista Muy bien, Gabriel 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 Muy bien, Gabriel Uy, yo, gracias Me he propagado encima A mí que se Uy, Dios, Quiroz Sí, ya sé, hijo Solo estoy probando Quiero ver su ¿Qué has dicho, Lucas? Su veracidad Gabriel, prende tu cámara Escuchen El discurso de Politeama ¿A qué clase de literatura pertenece? El discurso del Politeama Que te narra toda la guerra con Con Chile Realismo Realismo Zulami se está llevando los puntos Chicos Así puede ser tu examen Por favor Te voy a tomar ¿Cómo es el examen? De todo De todo De todo ¿Mes? ¿Cuándo se lo sacó? Mucho Ah, pero solamente Ustedes tienen que repasar Y acordarse de lo que hemos hecho ¿Mmm? Profesora ¿Cuándo se lo sacó? Bien, bueno Ya eso lo van a comunicar Solamente ahora Quiero que presten bastante atención Han expuesto Felicito Y tienen su nota Los que no han expuesto Felicito Y tienen su nota Los que han dado una buena respuesta Y han estado atentos Tienen sus méritos Los que entran Y están haciendo otras cosas Y tienen también Un desmérito de nota No la bajen Y no se olviden Que ya felicité Que algunos compañeros Hasta en día feriado Me han hecho su dramatización Pero falta un grupo Que no ha dramatizado Y esa Si no lo hacen Les voy a poner Una nota Que no va a ser aprobada Lógicamente Entonces Preocúpense Todavía Les voy a dar plazo Estos días ¿Qué me tengo que mandar por? Si lo hace sola Me lo grabas Y me lo mandan Como le he dado A otros compañeros Pero Si lo hacen De dos de tres Me avisan Para yo poderles mandar El link en Zoom Y lo puedan hacer A través de Zoom Bien chicos Entonces Un abrazo virtual Cuídense mucho Muchas gracias Por su atención Y siempre Cresciendo Acuérdense Hay que cambiar Hay que ser mejores Hay que hacer todo Con voluntad Con amor ¿Sí? Un abrazo virtual Cuídense bastante Bendiciones Gracias Gracias por confundirme No y quito Sí No y quito No y quito